Ya les había dicho, esta tienda está basada en puras donaciones de la gente. Atrás de mí pueden ver toda la gente, ahí se estaciona, dona todas sus cosas que ya no quieren. Mucha gente ya no la puede, aquí creo que en el estado no la puedes poner en la calle para que la gente se lo lleve. Esto es VLOGUEO INTENSA Hola chicos, aquí con un nuevo video, mira atrás de mí, no sé si lo pueden ver. Estamos ahí en el Goodwill, una tienda de segunda mano que es non-profit organization, como que no es un fines de lucro. Esta tienda nada más toma, es basada más que nada en donaciones. Entonces pues vamos a checarles, es mi primera vez que allá en mi pueblo tengo Goodwill, tiendas Goodwill, pero nunca he ido a una boutique. Entonces es la primera vez que vamos a visitar una Goodwill boutique. Entonces pues, acompáñanos. Nunca había venido a una Goodwill boutique. ¿Tienes una cámara? Sí. ¿Tienes una cámara? Gracias. Oye, está interesante esto porque la verdad que los precios están muy elevados, pero la tienda parece una tienda de lujo, pero toda la tienda tiene marcas exclusivas. Pero realmente los precios, los precios, como tenemos Banana Republic, pero 29 dólares por esto, pero casi todas son de, son marcas reconocidas. Y la verdad, la organización de la tienda como está, es interesante ver todo esto. Y ahí marcas, miren, como esta marca de jeans, esta marca se llama True Religion, esta marca de jeans es demasiado cara. Un pantalón de estos está aproximadamente a 110 dólares o más. El precio aquí es más o menos de, que serán 29 dólares por un pantalón así. La mayoría de las cosas que están aquí, pues son de marca reconocida y la tienda está muy, muy este, o sea, está muy de caché. Y la verdad que, pues, estoy impresionado, ¿eh? Porque toda esta tienda es basada en, más que nada, en cosas que dona la gente. Miren nada más hasta joyería, mucha joyería. Wow. La verdad que es interesante también cómo le hicieron, tipo boutique de lujo, todos los adornos, el, cómo están, cómo están todos los maniquís también por ese lado, cómo está organizada la tienda. Para hacer una tienda de segunda mano, la verdad que es impresionante lo que estoy viendo en estos momentos, ¿eh? Y, pero los precios, lo que él pudo decir, sí, pues son ropa de diseñador, pero sí te ahorras yo creo que un 75%, pero la verdad que tú sabes que es tienda de segunda mano. Y para ver los precios de esta manera, la verdad que está, está, está caro. Se supone que todo lo que ganan son donadas a organizaciones que son necesitadas y, pues, eso por eso se llama Goodwill. Es como una tienda donde todas las donaciones van a organizaciones necesitadas. Y, pues, allá atrás, allá atrás tenemos que es la parte de donaciones y, miren, ahorita yo vi como ya, ya van como cinco carros que están donando, pues, muchas cosas y bajan, miren, bajan demasiadas cosas, ¿eh? Bajan demasiadas cosas y se llama Goodwill, la Donation Express, entonces tú nada más bajas con tus cajas y ya vas a, vas poco a poco donando tus cosas. Bueno, y ya buscando tiendas de donación nos encontramos con esta, esta tienda se llama Pick of the Letter. Y, pues, vamos a ver qué podemos encontrar por acá. ¡Wow! Oye, la verdad que tienen muchas, pero muchas cosas en este lugar, ¿eh? Impresionado al ver, este, lo que veo, ven mis ojos. Este, ropa de hombre. A ver, lo que quiero saber son los precios. Por ejemplo, esta camisa hawaiana, ¿no? Que se ve muy bien. Esta me quedaría bien. Cuatro dolaritos. Esta ya M. Eh, ¿cómo ven? ¿Se me vería bien o cuándo? Bueno, vamos a seguir viendo. Y hay libros. Mucha ropa, o sea, mucha ropa. Así como si fuera este, de esos, este, bailes exóticos, mucha ropa. La verdad que esta tienda está muy bien organizada, ¿eh? Hay mucha ropa de mujer. Este, vamos a ver si hay algún, algún tesoro. A lo mejor nos encontramos con algún tesoro. Hay demasiados electrodomésticos, muchas cosas de decoración. Miren nada más. Este puerquito está bonito. Siete dólares. A ver. Películas. Películas, ropa, electrodomésticos. O sea, esto que es como una tostadora, tostadora de pan, hornitos. Este, pues realmente muchas cosas que le pueden servir a mucha gente. Hay este, hasta música, películas, películas de VHS. Miren, aquí tenemos la película de Rocky V. Esta película, la verdad que ha estado muy buena, la de Rocky V. Este, ¿quién más? Hasta discos para hacer aerobics. Televisiones. Televisiones, teléfonos, alarmas. Miren, tres dólares por una alarma. Miren, este teléfono todavía usan estos teléfonos. Estas alarmas me acuerdo. Estas que usábamos para que... ¡Levántate! ¡Levántate que es temprano! Te tienes que ir a trabajar. Me gustó esta camisa, este... Esta camisa de... Miren, esta se me vería muy bien a mí, ¿eh? La verdad, este estilo hawaiano. Y ahorita que estamos enfrente de la playa, nada más que es mucho frío. Esta chava se ve medio... Medio hipiosa. Pero pues realmente, pues... No hay, este... Cosas que me interesan. Yo nada más les quería dar un vistazo para que vieran esta tienda de segunda mano. Y la diferencia entre la Goodwill Boutique y esta tienda de segunda mano. Entonces, estuvo interesante esta aventura, ¿no? Entonces, tú ya sabes, amigo. Yo creo que terminamos el video aquí. Ya sabes, este... Si te gustó este video, ya sabes, dale manita arriba. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo video intenso. Hasta la vista. Bye, bye. Chau. 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 Chau.